¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de biología. Hoy veremos el reino animalia en el vídeo de hoy. Espero que te quede claro los conceptos y cualquier duda me lo dejes en los comentarios. Vamos con el vídeo. El reino animalia estudia a todos los animales vertebrados e invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos animales que no poseen columna vertebral y los vertebrados son aquellos que sí han sido desarrollados y pertenecen y tienen la columna vertebral correspondiente. Los animales pueden ser pluricelulares y tienen nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de otros seres vivos. Entre ellos tenemos a los herbívoros que comen plantas, los carnívoros que comen a otros animales, los insectívoros que comen insectos, los omnívoros que comen plantas y animales. ¿Correcto? Muy bien. La clasificación de los animales, como les dije, se basa en dos tipos. Invertebrados y vertebrados. Entre los invertebrados tenemos las clases de animales que están los nidarios, los moluscos, los anélidos, los nematodos, los poríferos, los equinodermos y los artrópodos. Cabe recalcar que los artrópodos son los invertebrados más abundantes en el planeta. De ahí tenemos a los vertebrados. Los vertebrados están los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios, los roedores y los reptiles, por así nombrarlo. Tenemos ahí en todo caso el grupo de los animales en los invertebrados. Vamos a hablar acerca de los animales que pertenecen al grupo de los nidarios. Los nidarios, también llamados en este caso selenterones, los selenterios o en este caso llamados también nidarios. Encontramos a la medusa, a la hidra de mar, a la anémona de mar. Son animales como que son conocidos como los nidarios debido a que tienen pues un, en este caso, tienen una cavidad llamada el selenterón, ¿no? Son nidarios o también llamados selenterios. Los moluscos, en este caso, podemos representar a varios tipos de moluscos en tres grupos que lo vamos a hablar luego, más adelante, pero hablaremos pues de los más conocidos como el caracol, el pulpo, la babosa y el calamar. Los anélidos son un tipo de gusanos anillados. Acuérdate que los gusanos pueden ser de dos tipos, anélidos o pueden ser también nemátodos. Los anélidos son los gusanos de cuerpo blando y en forma anillada, cuyo cuerpo está seccionado. Entre ellos tenemos a la lombriz de tierra y a la sanguijuela, también a la tenia, etc. Los equinodermos, ¿sí? En los equinodermos encontramos pues a, en este caso, a seres vivos que tienen estructura radial, ¿sí? Para ello tenemos a los seres vivos como la estrella de mar, el erizo de mar, que tienen estructura pentaradial, los equinodermos. Además, se sabe que los equinodermos poseen pues una boca de cinco dientes, ¿no? Una estructura bucal llamada la linterna de Aristóteles. Eso lo notamos en el erizo de mar. Los poríferos, entre ellos tenemos a los seres vivos con poros, los seres, en este caso, como la esponja de mar, el pepino de mar. Acuérdate que la esponja de mar no tiene cerebro, ¿sí? Y rechaza mediante estímulos. Cabe resaltar que los poríferos son los animales como la esponja de mar, que son los animales más primitivos o más antiguos conocidos en la historia. Tenemos también a los artrópodos, que son los más abundantes, ¿no? Los que hay más variedad. Tienen articulaciones como patas, los artrópodos. Entre ellos vamos a contar que los artrópodos pueden poseer o se les puede dividir o clasificar según el número de patas que contenga. Son hexápodos aquellos que tienen seis patas. Acuérdate que los insectos, ¿no? En los artrópodos, una característica principal en los artrópodos es que tienen un exoesqueleto hecho de quitina, ¿no? Un exoesqueleto en los artrópodos está hecho de un polisacárdio denominado quitina. Entonces, esta es una característica principal de dos artrópodos. Vamos a colocar acá. Tienen hexoesqueleto, ¿sí? Hechoesqueleto. ¿De qué? De quitina. Este es en general para todos los artrópodos. Entre ellos tenemos pues a los hexápodos, que son los insectos. Entre ellos podemos nombrar algunos insectos como la mosca, el grillo, la cucaracha, la pulga, la garrapata. Luego también vemos a los octápodos. Los octápodos son aquellos que poseen ocho patas, ocho articulaciones. Entre ellos encontramos a los arácnidos, la araña, la tarántula, el lacrán, el escorpión, los ácaros, etc. Los decapodos en sí poseen diez patas. Tenemos ahí a los crustáceos, que son pues el cangrejo, la langosta, el langostino. Y más allá vemos animales que tienen más cantidad de pies, o más articulaciones como pies. Entre ellos encontramos ya a los quilópodos, que son como de 100 pies, de cuerpo aplanado, animales carnívoros y que poseen glándula venenosa. Poseen de 30 a 40 pies. Debido a que cada sección posee dos pies por cada sección, los 100 pies pues son considerados así por su abundante cantidad de articulaciones. Luego se descubrió a otro animalito que posee más articulaciones que el 100 pies. Lo denominaron el mil pies. El mil pies no es que tenga mil pies, sino es que tiene de 80 a 150 patas, ¿no? Pero se le pone ese nombre pues característico de la abundancia de articulaciones que posee. Los diplópodos. Los diplópodos son herbívoros, a diferencia de los quilópodos que son carnívoros y no poseen veneno. Además son, en este caso, artrópodos que poseen un cuerpo cilíndrico, ¿sí? Que poseen un cuerpo cilíndrico. Muy bien. Ahora, también vemos que los moluscos, hablando ya por los moluscos, son animales invertebrados triplásticos, ¿sí? De cuerpo blando. Que poseen algunos, en su manto poseen o se forma una concha que los protege. Entre ellos tenemos a tres tipos. De los ocho que hay, solo en un tramo, no vamos a nombrar, o tres tipos más importantes. En los moluscos encontramos a los gastrópodos, ¿sí? Son aquellos que se arrastran con el vientre, que se desplazan con el vientre. Los cefalópodos, que aquellos que poseen la cabeza, en la cabeza poseen las articulaciones como patas, son los pies en la cabeza. Y los bivalvos, pues aquellos que se protegen pues en conchas, ¿no? En este caso, en caparazones, en estos esqueletos. Los gastrópodos son, pues, el caracol y la babosa. El caracol posee una concha, en la parte del manto posee una concha que lo protege, pues, ¿no? Lo protege de cualquier tipo de depredador. La babosa no posee esa concha. Son animales, más que todo, blandos. Los cefalópodos, como el pulpo y el calamar, ¿no? En este caso, el pulpo es un animal muy inteligente. Es un cefalópodo, posee los tentáculos, que funcionan como articulaciones, la parte de su cabeza, ¿no? Y también, posee, pues, en este caso, la tinta, la tinta negra de los pulpos, que funciona como, en este caso, como un arma contra los depredadores. Su protección, su medio de protección. Los bivalvos, tenemos ahí a la almeja y también a las ostras, a las conchas marinas, a los mejillones, ¿verdad? A las machas marinas también, ¿sí? Encontramos ahí a los bivalvos, que son, como les dije, almejas, ¿no? Mejillones. Son como los choros en el Perú. Muy bien. Entonces, esto de acá, los bivalvos, los cefalópodos, los ostérpods, son considerados moluscos. Muy bien. Espero les haya gustado esta parte, esta pequeña parte de lo que viene a ser el reino animalia. Luego continuaremos con más especificaciones. Este es simplemente un repaso de una parte del reino animalia. Espero les haya gustado esta pequeña información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.